Luego de que el activista Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, informara que una nueva caravana migrante saldrá de San Pedro Sula, Honduras, hacia México el próximo 15 de enero, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación dará acceso seguro y ordenado por el país. ¿De qué se trata la nueva política migratoria? De acuerdo con proceso, Sánchez Cordero dijo al participar en la XXX reunión de embajadores y cónsules que los migrantes deberán registrarse para entrar a México por la frontera sur y notificar, bajo protesta de decir verdad, cuál es la razón de su paso por el país. Vamos a instrumentar en el más breve plazo posible las acciones que permitan el acceso ordenado y seguro por nuestros puntos de acceso legal y controlados en nuestra frontera sur, como paso indispensable para brindar a los migrantes protección a sus derechos humanos y las facilidades para una estancia digna y segura en nuestro territorio. ¿Cómo se reforzará la seguridad fronteriza? El gobierno de la Cuarta Transformación fortalecerá con el registro de los centroamericanos la frontera sur de México con la intención de que no se repita un intento de irrupción, por lo que Olga Sánchez Cordero precisó que en 12 puntos de acceso al país se incrementará el control, así como en otros 379 cruces ilegales que tienen detectados. Los puntos en que no sea posible instalar al Instituto Nacional de Migración serán vigilados y controlados para evitar el acceso no documentado de personas a nuestro territorio. La nueva política migratoria consiste en mantener un orden respecto a la estancia y la movilidad de los centroamericanos que busquen llegar a los Estados Unidos, por lo que habrá plazos en lo que el país vecino permite su acceso, de no otorgarlo deberán regresar a su nación de origen. ¿Qué documentos deberán presentar los migrantes? Olga Sánchez Cordero dijo ante 105 representaciones diplomáticas de México en el exterior que las solicitudes para acceder al país deberán ir acompañadas de una identificación personal, y las autoridades migratorias tomarán un registro de sus huellas dactilares, así como una fotografía. Quienes rechacen proporcionar sus datos no podrán ingresar a territorio mexicano, y si son detenidos al intentar ingresar de manera ilegal, serán devueltos a su país de origen. Luego de advertir que a los migrantes que no proporcionen los datos solicitados se les negará el acceso, Olga Sánchez Cordero explicó que las solicitudes serán atendidas en un plazo no mayor a los tres días, para que las autoridades puedan decidir si se les extiende un permiso laboral o por razones humanitarias. ¿Qué tipos de permisos ofrecerá el gobierno mexicano? Residente temporal, trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias o regional, solicitante de condición de refugiado y persona en tránsito hacia otro país son las modalidades en las que los centroamericanos podrán obtener su documento migratorio. La secretaria de gobierno mencionó que los migrantes cuyo objetivo sea llegar a Estados Unidos serán ubicados a la brevedad para su ordenamiento en los lugares y seguros y dignos que sean dispuestos. A esas personas se les brindará asistencia humanitaria y asistencia para tramitar su solicitud de acceso ante Estados Unidos. ¿Qué dijo Alejandro Encinas? Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, advirtió que las personas que quieran ingresar a México para llegar a Estados Unidos deberán tener visa del país del norte, de lo contrario, no se les permitirá el acceso. Con información de Vanguardia, Proceso y Zócalo Foto, Diego Simón Sánchez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.